Este grupo internacional que se está reuniendo con el objetivo de poder ayudar a las personas con epilepsia difícil de tratar o fármaco resistente busca a través de mi país o soy la representante de mi país, somos varios, habemos dos epileptólogos y un neuropsiquiatra, doctor Ovidio Solano y doctor Roberto Trejo, el objetivo es colaborar, proveer con las personas con epilepsia, con diagnóstico, con este diagnóstico pero fármaco resistente, con este tipo para poder identificar a través de esta red y estos estudios si la hipótesis genética tiene datos específicos o puntos específicos que a través de las pruebas y estudios que se realicen acá, que doctora Iris Feria está coordinando esta parte, podamos detectar genosensores o moléculas o estructuras que estén dentro del cuerpo de las personas con epilepsia y que eso haga o colabore para que las personas tengan fármaco resistencia. El objetivo final es modificar los tratamientos de una manera personalizada porque si existen alteraciones internas en la persona con epilepsia que le hacen difícil de tratar su enfermedad y le generan mala calidad de vida, al identificar estas moléculas podemos ayudar para que la respuesta a los medicamentos o fármacos anticrisis u otro tipo de tratamientos pueden ser creados a partir de estas investigaciones y finalmente poder controlar las crisis epilépticas, que las personas lleguen al objetivo de oro que es la libertad de crisis, de crisis de crisis epilépticas y poder mejorar la calidad de vida, disminuir la quemadura económica en cada uno de los países porque es una enfermedad que afecta mucho a todo el mundo, cerca de 6 millones a 7 millones de personas se están diagnosticando anualmente de nuevo con epilepsia y del 25 al 40% de las personas que tengan diagnóstico de epilepsia se comportarán de esta manera con fármacos resistencia, es decir que requerirán 2, 3 fármacos o más fármacos y no logran controlar las crisis epilépticas y pues la presencia de crisis epilépticas trae muchos problemas no solo complicaciones como fracturas, quemaduras, sino que también esto trae consecuencias laborales, incapacidades, mayor uso de fármacos, etc. y pues finalmente el objetivo es este, de Genopsy Zen, que nosotros podamos colaborar y ayudar y proveer a los pacientes para que podamos detectar un punto específico que está colaborando con la fármacos resistencia y modificar esta respuesta en las personas con epilepsia fármacos resistente.